¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca reaccionar a las jugadas más inteligentes de 2020. Este es el segundo vídeo que hago de esta serie, ya que estamos acabando el año, pero han salido jugadas muy interesantes en los últimos meses. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Y también voy a hablar de algún tema que me parezca de interés. Así que bueno, vamos al lío. Primera baja en este caso. Estamos viendo, si no me equivoco, a force contra espada. Plante para corta y vamos a ver cómo la juega el jugador del este. Plante para corta, para que veáis. Y se da toda la vuelta por larga. El enemigo que va a pensar los CTs, que está en apartamentos o en corta, ahí mata al primero. Se vuelve para corta, que esto es una locura. Tira el molly, le matan. Pero es el molly para... Madre del amor hermoso. Tremendo, tremendo lo que acaba de hacer el jugador de force. Muy buena jugada. Vale, ahora vemos a Liquid. Twist tirando ese molly avanzado. A ver que acaba con Grimm. Ve que no hay nadie en secundaria. Nav mata a la persona que estaba holdeando ahí la base terror. Y me llama muchísimo la atención como el equipo de Virginius estaban todos ahí apalancados. Es que no había salido nadie. Y ahora llega Twist, que se esperaría una flash a lo mejor para limpiar la zona de banana. Por eso se ha girado. Ahí la vemos. No sé si ha sido CT. Bueno, ahí mata al de medio. Tremendo, tremendo, Twist. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Vale, ahora tenemos a Nico. Que, por cierto, rumores, rumores de que se baje dos. Pero de momento no está pasando absolutamente nada, ¿no? Mata a la persona de apartamentos. Uno para dos. Vale. ¿Se subirá al carro? Mata. Llorando. A la persona que... ¿What? Todo el mundo habría recargado y hubiera hecho otra cosa y él, en cuanto ha visto al último, ha dicho que coño huya por él. Nada. Vale, ahora tenemos a Glaive. Astralis contra Mouseport. Este clip creo que le vimos. Ahora se agacha y, por lo tanto, no le ve la persona que está ahí encerrada en... En la base CT creo que era... ¡Ah, pues no! ¡Pues no! Pensaba que era otro clip totalmente distinto. Nada, nada. Corta, corta. Vale. Mouseport con Resistance. Vamos a ver. Uf, ese Molly, ¿eh? Esa piña para evitar que nadie defuse. Lo mata. Estaba intentando defuse... No sé si... No había tirado humo, ¿no? Se está intentando defusear con el Molly y la granada. No sé si estaban timeadas. Nada, tremendo. Uf, sí. Tremendo, tremendo. O sea, poco más que añadir. Por cierto, una cosa. Cuando guardéis, hacer como él. En esa zona de la pasarela. O más pegadito al borde, ¿sabes? Porque veo a gente que intenta guardar yendo por abajo. Y ahí la bomba os revienta. Siempre ir por donde ha ido el jugador. Me encanta Chris J. Es uno de mis jugadores favoritos. Y lo digo totalmente en serio. Es buenísimo ese tío. Es que es muy bueno. Qué bien la ha hecho. Lo echando ese humo, por favor. Clips muy interesantes los que estamos viendo el día de hoy, ¿eh? Bueno, Knock, que está dejando perfectamente a todos pasar. Han matado a la persona que defendió la bomba EV. Ahora llega aquí el compañero. Y se hace a los tres. Porque gracias a que Red se ha cargado al cuarto. Pues nada, tremenda. Team Vitality. Nada más y nada menos. Que por cierto, lo que quería hablar en este vídeo. Counter Strike está bien jodido en NA, ¿eh? Pero bien jodido. 100 Zip, de hecho, ya es un equipo que se ha bajado del barco, chicos y chicas. Veremos en qué acaba todo esto, pero... Llamarle Pandemia. Llamarle Valorant. Llamarle como queráis. Pero en NA, Counter Strike está viniendo abajo. No sé qué decir. Mira, por ejemplo, una de las pocas cosas buenas que tiene ahora Counter Strike en NA es el equipo de Cloud9, el nuevo super equipo que se ha formado, que me parece una auténtica bestialidad. Y que tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver. Que de hecho lo vamos a ver dentro de poco, ¿no? A principios de noviembre, si no me equivoco, les vamos a ver. Pero ya me diréis qué opináis de toda esta situación, ¿no? Espero... Ahí depende de Valve. Plenamente de Valve. Le tiene a la izquierda, le tiene espoteado. Y ahí lo único que tiene que hacer es esperar a que el terror salga. Es el que está nervioso. Device a 4 de vida contra Blame. ¿Cómo lo vas a hacer con bomba plantada? ¿Cuántos de vosotros hubierais corrido ya como condenados? A ver si la habría defusado. Es un cabrón. Es un cabrón. Es un cabrón. Aquí sabéis por qué creo que se la ha hecho. Más que la genialidad. Ha sido porque Blame no tenía defuse. Y yo sinceramente creo que ha sido por eso. Más que por todo lo que haya hecho. Pero él, los huevos que ha tenido de no salir. Sobre todo en el primer tick. Porque antes tenía la flag que podía ayudar. ¿Otra vez, Device? ¿Qué pasa? ¿Ese mismo partido? ¿Ese mismo partido, no? Vale, defusando de nuevo. Tampoco sale. La vuelven a tocar. No te jodas. ¡Device! Device. Que hoy, de hecho, los he visto y han perdido. No caigo 2-0 contra Kim, pero hoy los he visto. Que hecho, Device estaba triste paseando al perro. Que el perro, por cierto, le ha llamado Ace. No sé si alguno tenéis alguna mascota o... Que le habéis puesto algún nombre con telestrade. Me encantaría que me elijerais en los comentarios, eh. Con esa pared de humo... Están... Qué cabrón. Qué bien ha jugado Electronics con esos humos. Qué bien, eh. Ay, cual ninja. Muy, muy bien. Ahora es TG2. Estamos viendo clip de equipazos, eh. Qué flusa. Toma. Toma. Jugando con el generador. Me detiene. Ah, no hace falta que salga el loco. El Amanek está loco, eh. El Amanek le quiere reventar. Qué bueno flusa. Qué bueno flusa. Qué bueno flusa. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ahí G2 se han ido como putos locos. De hecho, lo han hecho fatal. Porque Amanek estaba lejos. Se lo han intentado el uno para dos. A lo mejor sabían que tenía Deagle. Robbs leyendo... Leyendo el Rampus. Que muchos de vosotros estáis diciendo qué acaba de pasar porque he visto a un terrorista volando. El Rampus, era el Rampus. Tremendo, eh. Vale, Steel aquí. Que Steel juraría que se va a valorar, ¿no? Este clip tiene que tener ya tiempo. Vale. Ay, 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 ay. El último que sabe que tiene que ser ruinas. Esto es lo que nos dice Flip. Inicio, os ocurra, por favor. Plantar la bomba sin haber linciado. Dosite, que hay mucha gente que es muy perro viejo. Y ahí lo tenéis. Ahí es Sunny, que manda uno. Este partido, quiero recordar que ganó Encee. Si no me equivoco. No, este mapa me refiero, sino el... Lo he sufrido. Y por cierto, una cosa si oís, Scope, si oís otras cosas, es porque está todo desde la visión del caster, ¿vale? Pero la persona que ha hecho este vídeo, que por supuesto siempre está en la descripción, se especifica en la persona que ha hecho la jugada. Como habéis visto, ¿sabe dónde está la bomba? Hostia, es el cadáver, tú. Hostia, es el cadáver. Qué bien, qué bien. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué bueno. Se le ha liado, pero qué bien la ha hecho. El AVP ahí, no sé si estaría anclando lo que fuera, pero madre del amor hermoso, qué bien la ha hecho, ¿eh? Ah, tremendo. Tremendo. Ahora tengo un 100 Thieves, 3 in peace, por lo que acabo de decir. Ese equipo ya no existe, chavales. Y creo que JQM o JKS no caigo ha fichado por un equipo, pero que es bastante más inferior del que estaba ahora. Vamos a ver cómo acaba todo, ¿no? Bueno, una de cala, otra de arena. Como os he dicho, lo de Cloudline... No sabéis que está flusa ahí. No sabéis que está... Y ese humo... Y ese humo, ¿por qué sería, compañeros? Y ese humo, ¿por qué sería? Muy bien, Fanatic. De hecho, da rabia a los guajas de ti. Bueno, se enfrentó a Furia y volvió a perder, ¿eh? Volvió a perder y esto fue hace nada. Y ya queda poquito el vídeo, chavales. Como siempre, si habéis disfrutado, si habéis aprendido, por favor, reventad el botón de like. De hecho, YouTube está troleando bastante a los canales de Counter, ¿eh? Me está poniendo todos los vídeos en amarillo y no llega a tantos como antes. La verdad es que me entristece. Se mete en el humo. Qué listo eres. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, vale. Cuando quieres, cabrón, aún retienes, ¿eh? Muy buena. Y otra vez fusando. Le va a bailar, le va a bailar. Y ahí lo tiene. Y se hace a Wardle. Otro que se ha ido a Valorant. Pues nada, chicos y chicas. Auténtico videazo. O sea, ha sido una auténtica locura. Reventad el botón de like, como digo, si queréis más. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.